Ya se siente más el calor en Ciudad Obregón. Apenas se inicia la temporada de las más altas temperaturas y ya hay reportes de apagones. Esta situación se presenta año con año. Ahora los vecinos y trabajadores del sector norponiente de la ciudad denuncian este problema. Son varias las ocasiones en el día en las que se quedan sin electricidad. Mencionan los comerciantes que esto les ha traído problemas para atender a sus clientes y temen daños a sus aparatos eléctricos. Es que aquí nos afecta porque hay muchos refrigeradores, la máquina de la computadora, se borra todo. Y aparte de que cuando ya viene la luz, la ponen a que se instale otra vez y tarda mucho en instalarse. Los clientes se están esperando y los aparatos se pueden quemar. Y luego cada vez que se va la luz, cuando viene es otro jalón que da y vienen más altos los recibos. Se va la luz cada 5 o 10 minutos, cada ratito, de eso de las 1 y media en adelante. Yo estoy aquí hasta las 2, pero la compañera me comenta que sigue yéndose la luz. Sí nos afecta porque tenemos computadoras, cámaras, las máquinas todas son con medio de la luz. O sea, nos afecta bastante. La semana pasada empezó y se dan los apagones así en las mediodía y así o en la mañana y la verdad es que hace mucho calor. Y si perjudica pues porque a mí se me cierra la caja. Por su parte, Francisco Obregón, director de Copreco, publicó en Twitter una denuncia sobre los apagones que ocurren en la ciudad y que aunque se han hecho reportes a la Comisión Federal de Electricidad, estos no se han atendido. Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Meganoticias.